Cuando un árbitro pita un penal en favor de Pérez Celedón, el encargado de ejecutarlo es solo uno. Keylor Soto. El defensor, además de ser el más irregular, también es el penalero del equipo. El hombre más seguro a la hora de lanzar desde el punto blanco. Una efectividad muy alta cuando se trata de enfrentar a los porteros. Creo que llevo como 22, por ahí, si no me equivoco, por ahí la que lleva las estadísticas es mi esposa. ¿Sin fallar? Sin fallar, sí. Pero bueno, aquí yo por lo general lo que ahorita llevo la cuenta son los goles que he hecho en mi carrera, que son 45 que cumplí hoy. El trabajo para lanzar un penal y concretarlo comienza desde muchas horas antes. El secreto de Keylor Soto comienza desde que está en su casa. Bueno, una de las cosas creo que me ha ayudado desde el día antes, en la noche, visualizar si queda un penal, dónde lo voy a tirar. Por lo general pienso y en la noche pienso dónde lo voy a tirar. Y también trato de pensar en el portero que le va a tocar a uno en el partido. Eso me ayuda para llegar uno con más seguridad a la hora de tirar el penal. Creo que esa es una de mis virtudes, pensar en la noche, visualizar y actuar el día del partido. El paso de los años hace que los porteros lo conozcan, pero cuando enfrenta a excompañeros es cuando se complica aún más. Y eso pasa con el portero que, según este defensor, es el que más lo enreda cuando tiene que lanzarle un penal. El que más se me ha complicado es Luis Diego Sequeira, porque estuve con él cinco años, él me conoce, él sabe la manera de tirarlo yo. Entonces son de esos porteros que usted llega y no sabe si lo tiras al palo fuerte suyo o si lo tira al centro y te aguanta. Si la cambia también uno no sabe, son de esos porteros, pero a veces es donde uno tiene que tomarle más importancia y el día antes del partido practicarlo un poquito más. A dónde lo vas a tirar para llegar con más confianza, pero ese es el que se me complica un poquito más. Pero aún así, yo lo vacilo él porque es mi hijo, nunca me ha atajado un penal. Seguro de lo mismo, porque uno asegura mucho y trata de mantener una mejor concentración. Para un hombre de varios equipos, de paso por selección nacional, los estadios es lo que menos le preocupa cuando llega la hora de cobrar una pena máxima. En mi caso no, en mi caso no. En mi caso es estadio lleno, estadio vacío, siempre me es igual. Siempre trato de hacer lo mío, concentrarme bien a la hora de tirar el penal, tomarme mi tiempo que es muy importante y tratar de hacerle ver al portero que el de la ansiedad es él, no uno. Una meta está en la mente de Soto y quiere lograrla en este certamen de invierno. Y ahí voy, ahí voy, pasito, pasito, espero llegar a 50 en este torneo y esa es una de mis metas. Los penales en el Pérez tienen dueño.